Como le informamos hace un momento, falleció don Marcelo Juárez Moreno, jugador leyenda de los zaraperos de Saltillo, un hombre que impuso grandes marcas en el béisbol mexicano, que dio grandes temporadas con zaraperos, primero como jugador, jardinero central, luego como coach y como manager en diversas ocasiones con el equipo zaraperos de Saltillo. Su fallecimiento se registró esta mañana. Hay luto en el béisbol mexicano. Después de varios años de luchar contra muy diversas afecciones y de haber enfrentado varias semanas muy críticas, hace algunos momentos dejó de existir don Marcelo Juárez Moreno, uno de los más grandes peloteros mexicanos de todos los tiempos, orgullosamente coahuilense y miembro destacado de aquellos zaraperos de ensueño de los años 70's. ¿Quién era Marcelo Juárez? Uno de los jugadores leyenda de los zaraperos. Tenía 76 años y su número 44 permanecerá por siempre en la barda interior del parque. Tantas y tantas memorables, atrapadas y espectaculares lances que combinado con su excelente bateo y velocidad, escribió memorables páginas en la historia del béisbol mexicano que lo catapultaron al Salón de la Fama. Marcelo nació el 26 de octubre de 1946 en Río Bravo, Coahuila, tierra de grandes peloteros, llegando a desarrollar una de las carreras más exitosas de la liga mexicana de verano. Sus mejores años los jugó vistiendo la casaca de los zaraperos y formando parte de aquel formidable equipo que dirigieron primero Tomás Herrera y después Andrés Tanaka en la primera parte de la década de los 70's, cuando Saltillo llegó a la gran final durante tres temporadas consecutivas, mismas que se quedaron en la orilla cayendo consecutivamente ante los charros de Jalisco, cafeteros de Córdoba y Diablos Rojos del México. Estamos hablando de uno de los más grandes peloteros mexicanos de todos los tiempos y de los que más enriqueció el quién es quién de la liga mexicana, porque Marcelo se va como el mejor promedio de fildeo de todos los tiempos, con un .984 como jardinero central. Además produjo 644 carreras, conectó 1,897 imparables y robó 225 bases en 17 campañas, cerrando su carrera con .300 de porcentaje. Marcelo Juárez también fue distinguido por los aficionados como el jardinero central de la novena ideal histórica del béisbol mexicana, superando por encima a Matías Carrillo, Daniel Fernández, Ramón Diablo Montoya y Ray Torres. Además, fue guante de plata como jardinero central en 1974, participando en cuatro Juegos de Estrellas y fue campeón de robos de base con 43 en 1968. A manera de homenaje, los haraperos de Saltillo retiraron su franela, el número 44, y la colocaron al fondo del Parque Francisco y Madero. Es miembro del Salón de la Fama desde 1998. El jardinero central jugó cuatro años en las sucursales de los gigantes de San Francisco antes de consolidarse en nuestro país y también recibió un enorme e importante homenaje en Chicago, donde la gente del béisbol lo honró y lo condecoró, como el Willy Mace mexicano. Al principio del año 2020 y un año después de enfrentar y superar un infarto, don Marcelo Juárez Moreno, legendario jardinero de los haraperos, nos brindó una entrevista para Zócalo Saltillo y Telesaltillo en las instalaciones del Parque Francisco y Madero, días antes de que cumplieran los haraperos 50 años en la Liga Mexicana. Vamos a recordar esta entrevista y pongámosle mucha atención. Fue la última que nos brindó don Marcelo Juárez, fallecido esta mañana en las salas del Hospital General del Issste, aquí en Saltillo. Vamos con esta entrevista. Ahora nos encontramos en el Parque Francisco y Madero, el parque, el escenario de las grandes hazañas de don Marcelo Juárez Moreno, a quien nos da muchísimo gusto tener aquí con nosotros en esta serie de entrevistas por los 50 años del Club Zaraperos de Saltillo. 50 años de béisbol en Saltillo, 5 décadas en los cuales el nombre de Marcelo Juárez es fundamental porque es uno de los peloteros más queridos en Saltillo, en el béisbol mexicano y un hombre que dejó huella con los zaraperos de Saltillo. Marcelo, ¿qué significa para ti estar en este escenario de tus grandes hazañas? No, pues primeramente buenos días y gracias por la invitación. No, pues vuelvo a dar de cuenta que estoy volviendo a vivir aquí. ¿En tu casa? Sí, claro que sí. Sí, pues muy bonitos recuerdos. Alegrías y sin sabores porque pues es la vida, pero contento de estar aquí y a la orden. Los contentos somos nosotros y seguramente nuestra audiencia estará muy contenta y muy satisfecha de estarte viendo porque eres parte fundamental de la historia de los zaraperos. ¿Cuántos años vestiste la franela de los zaraperos, Marcelo? Si no estoy equivocado, fueron 11 años. 11 años. O sea, jugaba una temporada y luego me cambiaban, me cambiaban algún equipo y luego otra vez al siguiente año, gracias a Dios. ¿Qué recuerdos? Época de los 70, aquel equipo que le dio tantas emociones a Saltillo, que se quedó muy cerca del campeonato en aquellos años 70, pero que las emociones fueron muchísimas. ¿Qué recuerdas de aquella primera época, de aquel primer equipo en el que tú fuiste parte esencial cubriendo el jardín central? El 70 me castigaron los diablos porque no me reporté por cuestiones administrativas y me fui a la Liga del Norte con Sabinas. ¿Cerque de tu pueblo? Sí. ¿Cerque de Río Horado? Sí, allá andaba Turdo Ortiz con Sabinas, Turdo Alfredo, Alfredo, el chamaco Treviño, Alfonso Cineros, en fin, teníamos un equipo de primera ya. Fue Gustavo Lara y Tomás Herrera, también grandes pilares de la organización de zaraperos. Fueron a invitarme a que me viniera con zaraperos, pero ya estaba castigado yo por los diablos. Dije, no, le dije, pero estoy castigado con los diablos. No, no pasa nada. Era un sábado, me acuerdo, y me tocó haber un hit ahí en Moncloa, al mejor pitcher ahí de la Liga del Norte, Julián Vizagra Rivera. Un elevadito de los míos, que por arriba de primera, con bases llenas, ganamos 3 a 2. En fin, fueron por mí. Dijo, no, mira, nomás vete, vete, vas hoy mismo con nosotros. El primer juego te anunciamos ya que estás con nosotros. Nosotros arreglamos los administrativos. Tú nomás di, si quieres jugar con nosotros. No, le dije, yo no voy a dejar a don David Yutani, que era el dueño del equipo. En fin, Tomás me regalaba algo, era efectivo. Me acuerdo de como si ahorita fuera, sacó 5 mil pesos. Digo, mira, estos yo te los voy a regalar. Los compromisos que tú tienes con David, nosotros los arreglamos todos. Ya después a ver cómo nos arreglamos nosotros allá con Saraperos. No, pues fui a hablar con don David. Dijo, ¿qué te ofrece? ¿Quién sabe el pocho? Era muy mal hablado. No, le dije, pues, ¿qué te ofrece? Le dije, me ofreció 5 mil pesos. Dijo, no, y sacó de su cartera 8 mil pesos. Y yo había quedado de verme con Tomás y con Gustavo en una parte. Y no, pues, ¿tú crees que fui a verlos? No, no, yo no fui. ¿No llegaste? No, dijo, me acuerdo de don David. Dijo, mira, a nadie le he pedido un favor, con palabras malas de don David. Pero por favor, hasta a ti te voy a pedir un favor muy grande, no me dejes. No me dejes. A nadie le he pedido un favor y a ti te lo voy a pedir. No te vayas a ir, no me dejes. Ya después de la temporada a ver qué arreglamos. En fin, me quedé ahí. Terminó la temporada, luego me habló don Jorge Torres. Don Jorge, es que yo estoy castigado. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, te vienes aquí, te pongo a trabajar aquí en Vitromex, a ver dónde. Y ella me dijo, nomás quiero saber, ¿quieres jugar con nosotros? Lo demás no te olvides, ya nomás ahorita hablo con los diablos y ya estás con nosotros. Dijo, mira, vamos a partir de aquí. Yo te voy a mandar un camión de mudanzas o tú contrátalo, yo te voy a pagar todo. Tráetelo, te vienes a vivir aquí a Saltillo. Dime dónde quieres vivir, en cuál colonia. No, le dije, pues ahí en la de Río Bravo. Está pura gente de nosotros, ahí familiar de nosotros y todo. Y me dijo así, no se me olvida. ¿No te has cansado de vivir, de estar con tu misma gente? No, le dije, no, 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 no me he cansado. Dijo, bueno, tráetela. Busca casa de renta, yo te voy a pagar el camión y te voy a pagar casa de renta. Y te voy a dar trabajo. ¿Cómo ves? Para empezar. Llegué aquí, me mandó a trabajar a Vitromex, pues a cargar las cajitas, etcétera. Acomobar las cajas y cargarlas a tarimas. Mientras que empezaba la temporada. Mientras empezaba la temporada. Yo soy de los primeros Llamerito, para que yo no me... Y si alguno de los... Nuestra audiencia no sabía. Yo fui el primero de... El primer Llamerito. Hasta que el 2009. Se hizo el título. Ya, hasta yo también ya me quitaron la estaca que traía. ¿En qué año fue aquella rivalidad de hits entre Mena y tú? Un año en que pegaban un hit uno y otro y otro. No, hicimos una apuesta. ¿Rigoberto Mena y tú? No, Tony Castro. Tony Castro. Tony Castro. Y me dice Tony Castro, hey Marcelo, te apuesto, así me dijo, un cartón de cerveza, a que bateo más hit yo que tú en este juego. No, vamos, está bien, va jugando. Y vino Tony y yo hit, y vine yo y yo hit. Vino él y yo hit, y vine yo y yo hit. Y luego me subí yo. Pues ese día batí cinco y no gané, pues Tony batió seis, batió seis. Batió seis. Pero llegaste a ser de los mejores jardineros centrales de la historia en el béisbol mexicano. Pues fíjate que no es presunción, pero qué bueno que me dices. Soy actualmente el mejor jardinero defensivo de todos los tiempos. De todos los tiempos. Defensivo, defensivo, es más seguro. Con porcentaje de .984. Y recuerdo que en Estados Unidos te hicieron un homenaje y te pusieron el mote de el Willy Mice mexicano. Sí, en una liga que hay, que yo mi nombre todavía en Ranford y le no dices. Ya no me lo vas a creer, yo me sueño mucho jugando béisbol todavía. Anoche hice una atrapada, así de espaldas bajó. Qué bueno. Soñando. Qué bueno. Y me sueño muy seguido jugando. Eso significa que usted almuerza, come y cena béisbol y duerme béisbol también, sueña béisbol. ¿Cuál es el momento más bello que recuerda usted aquí en el Palque Madero? Fue cuando primeramente me gané el guante de plata, el 74. Había muchas, muchas opiniones quién era el mejor jardinero central. Antes de que empezara la temporada, díganme, le fíjate que este año voy a ganar el guante de plata. Ay, ¿qué es eso? Me decían. Es el... ¿El máximo reconocimiento? Para el mejor filiador del equipo ideal de la liga mexicana. Ay, viejo, me decía, sí, lo voy a ganar. En fin, vine, primera en el juego de inauguración, una línea por arriba del chor y pues ya no la alcanzó y me fui yo rumbo al, a cortar la bola y agarré y tiré a la segunda y pegó la bola en lo primero, lo último y botó por arriba el hugo y se fue la bola hasta el dogao. No, no, el pitcher no cubrió ni el primero. Y pues fue un error. No, o sea, terminó el juego, le dije, llegué un poco triste. Y me decía, ¿qué tienes? No, le dije, ya se fregó el guante de plata porque ahí es un error. Fíjate, apenas es el primer juego. Estaba jugando yo con Hermosillo y bajé del Hotel Beltrán en la mañana del siguiente día del primer juego ahí y lo primero que veo en la deportiva, dice, Lupe Salinas, Benjamín Cerda y Marcelo Juárez, ganadores del guante de plata, campeones filiadores a que se creditaron el guante de plata. No, nomás llegué, subí otra vez de volar al hotel y le hablé a Mele. Dije, me dice, ¿te acuerdas del guante de plata que te prometí? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué tiene? Pues no, dije, ya me lo gané. ¿A poco? ¿No dijiste que no? Pues no, pues sí, pues nosotros fueron más malos que yo. Pero eso fue el primero. No, pero. Eso fue el primero de varios. Qué historias, qué historias y qué anécdotas tan bonitas de Marcelo Juárez. Y ahora, este, que ya están reflejadas en un excelente libro, te invitaron a la presentación del libro, 50 años de los zaraperos. Con felicidades, felicidades. Yo veo mucha gente joven en los Juegos y eso me da mucho gusto que vengan a apoyar el equipo. Marcelo Juárez, me venías platicando ahorita que veníamos en camino, que Diosito te dio una segunda oportunidad. Después de un infarto y de estar muy malito, te has sacado adelante. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, me dio un infarto desde el 23 de marzo, ya que ya voy para 10 meses, yo creo. A base del apoyo de la familia, mi esposa aquí, toda la familia, los doctores del Issste. Solamente tengo palabras de agradecimiento, muy amables. Tan pronto llegué los estudios de estos, estudios del otro. Pero no creas, todavía siguen días muy difíciles, porque estás impuesto a un ritmo de vida y de repente quedarte encerrado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es duro, pero gracias a Dios y al apoyo de todos ellos, ahí la llevamos. Marcelo Juárez, hombre récord, uno de los mejores jardineros, el mejor defensivo de todos los tiempos, el Willy Mace mexicano, el Salón de la Fama, perpetuado tu número aquí en el Parque Madero, ahora parte importante de este libro, y ¿quién no conoce a Marcelo Juárez sin todo el béisbol mexicano? Pues muchísima gente. Yo aprendí algo de Zacatillo Guerrero, cuando me dio la oportunidad de dirigir a Laredo, a los dos Laredos. De repente me dijo ahí en la banca, yo era el joven de él, váyase con Char, tercera, y en la noche anterior me había mandado con Char, ¿con cuáles señas, don Pepe? Yo de aquí le voy a dar la señas, era la octava, novena entrada, y ganamos ese juego. Y al siguiente día me dijo, váyase a tercera fase, las mismas señas, no, usted va a dirigir el juego. ¿Qué? ¿Usted va a dirigir? ¿Qué no tiene pantalones para dirigir un juego de béisbol? No, sí, don Pepe, váyasele, usted diríjalo, usted va a dirigir la ofensiva, déjeme a mí el picheo, y ganamos. Los Ross atrasados, un hombre en primera y tercera, que él tenía dos jugadores buenos para hacer esas jugadas. Dice la gente, que fulano de tal, muy buen manager, cananeja. Decía, no, es que, pero qué manager es bueno, si trae un equipo bárbaro. Sí, pero para organizarlo, para sacarles el extra que se necesita. Hay que tener cabeza. Hay que tener cabeza. Y aplicarla en el terreno de juego. Pero ahí fue donde me dio la oportunidad don Pepe, y empezó Marcelo. Pero es que usted tuvo la fortuna, don Marcelo, de convivir con grandísimos managers y grandísimos peloteros que tuvo el béisbol mexicano, y de todo se aprendió. Cualquier deporte, Chuchuy, tú tienes que aprovechar la oportunidad que te dé el contrario. Así puede estar tú el mejor pitcher que hay en toda la liga, el mejor. Con una sola pichada que te adivinen, te desbaratan tu juego, avisado. Es el ideal como pelotero, y en conjunto, manager, ¿qué es el ideal? Ser campeón. Tú sabes que no hay nada fácil en la vida, ni en la vida personal, nada es fácil. Es de batallar. Para todo, tienes que trabajar y aplicarte. Es de ser constante, aplicarte. Constancia, trabajo, perseverancia, estudio. Disciplina. Disciplina. Es ahí, disciplina. Todo ahí. Yo también tuve, también no creas que tuve un ejemplo, porque mentirías. No, también con caíditas ahí. Estaba Gregorio Luque, y en ese tiempo, un tiempito que me esbalagaba un poco, y me habló Luque. Gregorio dijo, oye, ven, quiero hablar contigo. Vale más que te calmes, andas muy alberizado, y eso se está reflejando en mi terreno de juego. No eres el mismo. O te calmas, o si no, yo, yo me dijo, te voy a cambiar y te voy a mandar un equipo, el cementerio y los elefantes. ¿Cementerio y los elefantes a dónde? A Puzarrica, me dijo. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿De qué? Pues tanto que me has dicho, le dije, no sé de qué se trata. Sí, te dije que te iba a mandar el cementerio y los elefantes. Si seguías con tu... ¿Con tu desorden? Con tu desorden. No, sí te vas. No, le dije, no me voy, es problema tuyo. Pero ya te vas. Y repórtate, habla con Puzarrica, ahí está Brunet, habla. Que hables con los directivos, ponte de acuerdo porque te vas. Te vas. Me dolió en el alma. ¿Te imaginas de una ciudad aquí, como Saltillo, la gente, la afición, irte al equipo más malo? ¿El malo de la zona sur? Don Marcelo, lo admiramos y lo queremos mucho aquí en Saltillo. No, muy agradecido, Chuchu, y contigo, con todos los comunicadores, por decir así, que entrevisten a uno. Yo siempre estaré a la orden, a la orden de la edad. Muchas gracias. Y que no se olviden de Marcelo, toda la afición vuelve a lo mismo. Vamos a fallar a Zaraperos. Este año va a ser mejor que el año pasado. Y el año pasado fue bueno. Este va a ser mejor. Este va a ser mejor. Don Marcelo, buena suerte a todos. Aquí en Telesaltillo. Y le deseo lo mejor, no solamente este día, este año, sino toda la vida. Y le deseo que siempre Dios nos conserve lo mejor de la vida. Pues ahí, ahí en el escenario de sus grandes hazañas, nos brindó esta entrevista a don Marcelo Juárez, quien falleció en las primeras horas de este lunes en las salas del Hospital General del Issste. A su esposa, a doña Amelia y a todos sus hijos, nuestro cariño, nuestra solidaridad. Un gran pésame y una gran condolencia de parte de todos quienes formamos parte del equipo de Telesaltillo y de Zócalo Saltillo. Así es, Chuchu, pues nos dejó sus jugadas, sus grandes hazañas y, por supuesto, su gran amor por el Zarape, que en este año se ve por ahí una lucecita al final del túnel. No, no, fue un extraordinario cierre los que tuvieron los Zarape, no solo le ganaron a Diablos para asegurar el pase a playoff, sino que los limpiaron y con parque lleno en la capital del país, entonces Zarape le gana al líder de la zona sur y al mejor equipo de la temporada, lo que hace prender la esperanza de que pueda resultar un extraordinario playoff. Y qué mejor, que le rindan un homenaje a don Marcelo, pues llegando a la final y, ¿por qué no?, ganando el título. Tienen equipo y traen muy buen manager, el Gato García se ha pulido y levantó a este equipo que andaba ahí en la mediocridad y mire nada más, con una perspectiva muy buena para el resto de lo que nos falta de la post-temporada, sí se puede. Oye, nos mandan este mensaje, dice Chuchu, y respecto a don Marcelo, dicen los tres mejores jardineros centrales mexicanos de todos los tiempos, junto al Diablo Montoya y Manuel Ponce, pues ahí, sí, sí, justamente. Don Enrique Torres también subió a Facebook hace un rato, inmediatamente que vio esta entrevista, mandó un mensaje, muchísimas gracias por su mensaje, dice que qué buena entrevista, que qué material tan oportuno, y que pues Marcelo Juárez, uno de los grandes peloteros saltillenses, de los haraperos de saltillo de todos los tiempos, y qué mejor homenaje que pasar aquí su entrevista. Gracias, Enrique Torres. Gracias.